Maravilloso consejero de suerte, padre eterno, príncipe de paz El Dios que siempre gana en las batallas y contigo siempre va Toda la tierra exalta, las grandezas de mi Dios Porque siempre es fiel y me da victoria Maravilloso consejero de suerte, padre eterno, príncipe de paz El Dios que siempre gana en las batallas y contigo siempre va Toda la tierra exalta, las grandezas de mi Dios Porque siempre es fiel y me da victoria Los ángeles cantan, los ángeles cantan La iglesia te adora, la iglesia te adora Cantar a la lucha, Santo Señor Los ángeles cantan, la iglesia te adora Cantar a la lucha, Santo Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Los ángeles cantan, la iglesia duro duro, cantar aleluya, santo Señor, cantar aleluya, santo Señor, cantar aleluya. Santo Señor.